Ahora fantasmal, que vienes a buscarme y yo no sé si en verdad se trata de mí o se trata de qué Esta sensación me invade todo el cuerpo y yo no sé qué querrá, qué querrá decir ¿Cómo estás? Voy a dejarte entrar, abrir para escuchar, estar acá Esto que vi que es nuestro, no lo quiero llevar ¿A dónde voy? Presiento, no voy a necesitar crucificar Amplificar lo que me hace mal Justificar lo que me hace mal